Domilsoff, Jenkins, and Maven. Esta sesión la planeé como una pequeña práctica y una pequeña demostración para demostrar como las basic steps para todo el Continuous Integration. Vamos a ver un poco lo que es la agenda. Vamos a ver un poco About Me. Bueno, ya hablamos un poco de mí. Y vamos a ver directamente lo que es la demo de cómo configurar el CI-CD Pipeline. Actualmente todos hemos visto o la mayoría hemos conocido de que en todo el tema de la infraestructura es bueno tener una sólida CI-CD detrás de toda la arquitectura de los proyectos. Vamos a ver un poco de cómo generar y crear tanto el repositorio como la configuración en el AnyPoint. Y después cómo hacer los despliegues mediante el plugin de Maven directamente en el Cloud Hub. Vamos a hacer directamente la práctica. Primero, bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez. Estoy trabajando actualmente en Twitter. Tengo más de dos años de experiencia trabajando con MuleSoft en las diferentes estructuras y metodologías. Actualmente tengo la certificación de Mule4 como desarrollador. Vamos a empezar un poco con la práctica. No sé si por el momento tengan dudas. Cualquier duda durante la práctica me pueden decir y lo podemos verificar. También en algunos momentos hay unas partes donde ya para cuestiones de tiempo ya lo tengo previamente generado. Lo único que vamos a hacer es como que también analizarlo para que no se pase nada de la práctica. Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer con Jenkins. Y el Jenkins actualmente lo tengo desplegado en un container con Docker. Vamos a empezar. El Docker lo acabo de instalar. Como pueden ver, acá está recién levantado. Vamos a generar lo que es el, obtener lo que es la contraseña para empezar a configurarla. Perdón, ¿podrías hacer zoom a tu pantalla? Parece que es un poco difícil. Ah, ok. Sí, claro que sí. Para los participantes. Ah, ok. Sí. ¿Es un poco mejor? Sí, ya está mejor. Ah, ok. Perfecto. Vamos a instalar los plugins por defecto. En esta práctica solamente vamos a manejar todo lo que ya viene cuando tú instalas todos los plugins por defecto en el Jenkins. Este Jenkins lo instalé yo directamente en el Docker y dejé que el Jenkins Home poder acceder a través de una carpeta en mi disco C para hacer un poco más fácil las instalaciones. Actualmente vamos a poner los accesos, vamos a poner los accesos, vamos a poner el boot, vamos a generar un usuario de test, lo mismo para el computador fin. El host lo vamos a dejar por defecto, entonces no, 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 vamos a cambiar. Y lo primero que vamos a hacer es empezar la configuración. Como es una configuración limpia, lo vamos a empezar es configurar tanto el Java como el Maven. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la administración del Jenkins y empezar la configuración de los componentes. Vamos a empezar con el JDK, tanto el JDK como el Maven ocupan un identificador con el cual vamos a mandarlos o vamos a referenciarlos durante la creación de nuestro Python, el Jenkins file. Vamos a generarlo con el Java 8. Podemos generarlo con el java 8. Vamos a generar un identificador con el java 8. Vamos a generar un identificador con el java 8. Vamos a marcar el check y para la instancia nos van a pedir una cuenta y contraseña de Oracle para empezar la descarga. Yo previamente tengo una generada. Y listo. Ahora también vamos a hacerlo lo justo con Maven. Para el caso de Maven podemos hacerlo de diferentes maneras, tanto una instalación automática seleccionando la versión que nosotros deseamos, o una instalación manual haciendo uso de alguna instancia descargada directamente de la plataforma de Maven de Apache. Es lo que vamos a hacer para cuestiones de tiempo. Ya tengo una preparada y como les mencioné al inicio, yo en mi instancia de disco C, tengo referenciado una instancia de Jenkins Home, que es mi Jenkins Home. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es mandarla, llamar y referenciarla a través de la ruta que vamos a manejar. Esta ruta es var, el Jenkins Home y la ruta. Ahora, tanto el componente tiene una validación de, en caso de que poner un componente que no exista, manda un pequeño warning que dice que no es un directorio válido en la carpeta. Ya al momento de seleccionarlo ya podemos ver que sí está correcto. Aplicamos los cambios y guardamos. En este punto ya tenemos generado o configurado para más adelante tanto el Java como el JDK, el Maven, perdón. Ahora lo que vamos a continuar en la práctica es empezar la configuración del AnyPoint Platform. Configurar tanto los environments como diseñar la aplicación. Va a ser una aplicación muy sencilla. Para eso nos iríamos al AnyPoint Platform. Ya previamente también ya lo tengo abierto. Para esta demostración yo lo que hice fue una cuenta de 30 días para fines de la demostración. A partir de este momento lo primer paso que vamos a hacer es irnos directamente al Design Center para diseñar nuestra aplicación. Vamos a generar una nueva aplicación. De nombre vamos a utilizar Gesting. Vamos a generar una aplicación que se llama CICD Project Test. Vamos a generarla y vamos a generar un Rumble 1. Para fines de la demostración generé una muy básica con un solo EndPoint, la cual importaré. A continuación voy a reemplazar el archivo que ya está definido. Y como podemos ver es una aplicación muy sencilla. Tiene un solo EndPoint, un EndPoint con un método GET que va a traer un application JSON que es de tipo User. El tipo User lo tengo importado y a esta aplicación le apliqué un Client IT Enforcement para solicitar el Client IT y el Client Secret. Más adelante le aplicaremos la política. Por el momento. Perdón, nomás te recuerdo lo de incrementar la pantalla. Es que vemos el rectángulo de todo tu escritorio. Ah, ok, ok, perdón. Sí, es que creo que es un problema como del monitor. Ya, ¿cómo lo pueden ver? Hice un poco más de zoom. Ya, se ve. ¿Cómo lo ven ahora? Ok, perdón. Sí, cualquier duda también así que pase, me pueden volver a decir y lo ajusto. Gracias. Sí. A continuación lo que vamos a hacer es, ya tenemos generada la aplicación, podemos validarla haciendo uso del Munking Server. Munking Server, perdón. Y vemos que sí, que está definida correctamente y no tiene errores en la definición. Lo que vamos a hacer a continuación es publicarla en el Exchange. Y para este caso le vamos a poner la versión 1.0. Y la versión 1.0 está correcta. Vamos a publicarla directamente en el Exchange. Vamos a esperar un momento a que se despliegue. Ok, ya terminó. Ahora la podemos ver directamente en el Exchange. Lo que seguiría es, ahora vamos a definirla en nuestra sección de API Manager. Esto, para nosotros poder hacer la referencia una vez que nosotros implementemos la aplicación directamente en el Cloud Hub, poder referenciarla a esta API Manager. Ah, casi lo olvidaba. Anteriormente lo único que ya había hecho con esta cuenta fue seleccionar estos tres environments. Generé uno para DEP, PROD, y uno para QE, que es normalmente lo que toda estructura de aplicaciones manejan. Ahora lo que vamos a realizar es, haciendo uso en el Environment de DEP, vamos a exportar una from Exchange. Seleccionamos lo que es el nombre de la aplicación. Automáticamente se cargan los datos. Ahora vamos a decir que sí, es un Basic Endpoint. Una Mule Application porque va a ir dirigida a Cloud Hub. Y está en Mule 4. El Domain lo podemos dejar por defecto, ya que no es necesario. Y aquí podemos ver que ya tenemos la aplicación creada en el API Manager. Vamos a aplicar la Policy que nosotros definimos en el Rumble. Aquí la vamos a definir. Va a ser una muy sencilla, que va a ser el ClientID Enforcement. Vamos a dejarla por defecto. Vamos a dejar el Custom, y vamos a dejar que obtenga el ClientID y el ClientSecret. Vamos a aplicar la política. Y para obtener los recursos, nosotros también tenemos que activar y crear el ADD SLA Tier. Vamos a generar uno para fines de demostración. Simplemente, ok. Auto. Que sea automática. Esto para limitar el número de requests que va a tener nuestra aplicación. Ok. Abilite 10 en un periodo de un minuto. Ahora, generamos nuestra aplicación. Y algo que es muy importante, porque más adelante lo vamos a necesitar, es que cada aplicación cuando se genera, ocupamos guardar o salvar el API ID, ya que cuando estemos haciendo uso en la configuración del Autodescobery en nuestras aplicaciones, ocupamos mandar esa referencia. Yo guardaré esa aplicación en una nota, para más adelante. Y ahora lo que falta es, ya tenemos generada nuestra aplicación, vamos a promover las aplicaciones a los diferentes environments. ¿Cómo hacemos eso? Es moviéndonos directamente al siguiente, que es QB. Vamos a promover una API para obtenerla. La vamos a promover de Delta. Para este caso va a ser la aplicación de CI, versión 1 y el label que guardamos. Vamos a importar el policy, el CLAS y las alertas. En este caso, para el QB es lo mismo. Vamos a generar y vamos a guardar el API ID. Para más adelante, tenemos que referenciarlo. Y como podemos ver, se importó correctamente junto con sus policies, que nosotros previamente definimos en la versión de Delta. Lo mismo vamos a aplicar en este momento para prod. Ya quedó generada la de prod. A continuación vamos a guardar el nuevo ID de la API para el environment de production. Lo que sigue ahora es obtener y generar el repositorio para nuestra aplicación. Para este caso, yo decidí hacer uso de GitHub. Es la aplicación más completa y más fácil para, en caso demostrativo, generar un repositorio. Vamos a generar la misma aplicación. En este caso, es ya. Para este proyecto. Vamos a generar lo que sea un repositorio privado y agregamos que es un nil. Generamos lo que es nuestro repositorio en GitHub. Para fines demostrativos, yo también generé el proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a descargar lo que es nuestro repo. Vamos a generar, yo para eso hago uso de una herramienta, un ID que se llama GitRacking, para descargar yo los repositorios y descargar. Voy a clonar un repositorio desde GitHub, que en este caso es el que acabamos de crear, que se llama CITest. En este momento ya tengo yo mi repositorio creado. Lo que voy a hacer es, con un template que ya tenía definido, voy a importarlo. Voy a importar la... ¿A dónde está mi proyecto? Para generar el proyecto. Como podemos ver ya se ven los archivos nuevos y ahora yo puedo hacer uso del AnyPoint para ver un overview de la aplicación. Vamos a importar la aplicación desde el existente workspace. ¿Se podría incrementar en AnyPoint Studio? Ese es, no sé si... No sé si yo soy el único, pero no alcanzo a ver... Muy bien en AnyPoint Studio. Creo que voy a detener un poco el compartido y voy a importar... Recompartir... Compartir... Ventana... El AnyPoint ya lo pueden ver mejor ahora. Sí. Sí, es que creo que es problema de mi monitor. A partir de este momento ya tenemos importada nuestra aplicación. Vamos a ver un poco por... Por arriba lo que hace la aplicación. Es una aplicación que importamos nuestro Rammel Definition y lo implementamos. Y lo que hace es únicamente tiene el mismo endpoint que nosotros definimos si les ponemos un static body a la aplicación, al transformation y lo regresamos directamente. Es lo único que hace nuestra aplicación. La parte de la configuración es la importante para esta práctica porque nosotros definimos lo que es un API Gateway Autodescovery. Este API Gateway Autodescovery es lo que veíamos en cuestión de vincular nuestra aplicación a los diferentes environments. Nosotros tenemos varias maneras de aplicar este campo. La implementación la manejé con tener diferentes archivos de propiedades para cada ambiente y dependiendo del environment en la cual la aplicación será desplegada, toma esos archivos de propiedades. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos un archivo de propiedades, un YAML property para Dev, QE y Pro. La única aplicación que tiene, la única property que tiene es el ID que vamos a estar utilizando. A continuación, pondré el ID de cada uno de los environments que ya habíamos obtenido. que son diferentes a los que nosotros teníamos en esta aplicación. Ahora, después de ya tener la aplicación lista y creada, podemos generar el Initial Commit para la aplicación. en este punto voy a dejar de compartir el AnyPoint y voy a volver a compartir la ventana completa. en el Git Cracken lo que voy a hacer es simplemente empujar el campo. El campo. Y voy a subir mi campo. Si podemos ver en este que se ve un poco más grande, ya podemos ver que iniciamos si subimos el cambio. Ya está el Initial Commit con toda la estructura del proyecto. Para hacer la implementación y el despliegue en CloudHub, en esta práctica implementé o se va a usar el Mules, el Maven Plugin, perdón, Maven Plugin para hacer el despliegue. Para Endy yo configure lo que es el POM File con diferentes properties que vamos a ver. Este va a ser un overview. En un momento vamos a ver un poco más a detalle cada uno de los componentes. Esta etiqueta de server yo la definí en el Settings de Maven que tenemos nosotros en el Jenkins para tener los accesos tanto el username como el password de la aplicación. con esto yo estoy pudiendo autenticarme con el AnyPoint para empezar el despliegue en CloudHub. El Environment será una property que nosotros mandaremos directamente en el Maven Command para el despliegue. El Project Name es la aplicación directamente. Estas properties serán inyectadas directamente por el mismo Maven y en este tenemos algunas propiedades como de configuración. En este caso vamos a ver un poco más a detalle en el Settings del Jenkins donde les puedo explicar un poco más a detalle por qué. Si nos dirigimos al Settings de Maven creo que se lo puedo hacer más a detalle. No sé si ahí lo puedan ver o si se ve un poco muy muy chico para distinguirlo. Se ve como solo líneas. Ok. Sí Juan Enrique menciona que no se ve. Igual creo que vas a tener que compartir por ventanas que sería como lo mejor. Sí lo un poco mejor voy a compartir ahora compartiendo el ya pueden ver un poco mejor la Sí ok perfecto el Settings directamente que nosotros estamos configurando en el Jenkins Files agregué algunos elementos antes de la práctica para no tener que agregarlos durante. En este lado obtenemos lo que es el server en el lado del server nosotros estamos ingresando e inyectando lo que son nuestros Username y Pathwork que nosotros utilizamos para loggearnos directamente en la aplicación que es el AnyPoint esto lo usamos para el loggeo y las properties que nosotros estábamos utilizando tanto el client id el client secret de AnyPoint directamente esto para hacer el link con el API manager cuando hacemos uso del autodiscovery yo para no tener que ejecutarla directamente en cada una de las aplicaciones y que todas las aplicaciones puedan tomarla directamente generé un perfil que es el Cloud Group Profile así lo nombre este Cloud Group Profile tiene seis properties las properties que yo le definí son el Worker que use un solo Worker de cada aplicación y que el Worker Type de la aplicación sea un Micro esto es para usar solamente 0.1 B-Core durante las pruebas y el test también agregué las URI para el Analytics y el Basery de la plataforma y tanto el Client ID como el Client Secret esto para cuando nosotros ejecutamos el comando de deploy no tener que especificarlos todo durante el proceso del despliegue en cada una de las aplicaciones para hacer uso de este perfil nosotros tenemos que activarlo y definir qué perfiles son activos y definimos mediante el ID después de esto y de ver la configuración y ver que la aplicación ya está configurada directamente en el settings de Maven y en el settings en el POM file de nuestra aplicación nosotros ya podemos hacer uso de Jenkins para hacer Jenkins pipeline ahora dejaré de compartir para continuar con la práctica nos vamos a mover directamente ahora a Jenkins de nuevo en este módulo vamos a empezar a generar el job en este job podemos mandarlo llamar en este ejemplo y en este caso vamos a hacer uso de lo que es un multi branch job esto para en caso de nosotros querer manejar y administrar diferentes branches diferentes environments esto nos va a permitir poder manejarlos que es lo primero que nosotros vamos a tener que implementar y crear cuando nosotros generemos nuestro job vamos a tener que hacer el linkeo con nuestro repo en este caso tenemos bitbucket git y github nosotros previamente pudimos haber generado las credentials pero también las podemos generar desde cuando estamos generando el multi branch tenemos dos scopes donde podemos guardar las contraseñas uno es directamente en el scope del multi branch o en el scope general de jenkins en este caso lo vamos a generar en el scope general de jenkins para nosotros generar y poder tener acceso a github necesitamos obtener el personal access token de github para eso nos vamos a mover otra vez a github y en la sección de settings hay un módulo que es de develop y en el personal access token nosotros podemos generar tokens de acceso a nuestra aplicación que es lo que nosotros tenemos que proveer cuando nosotros estemos generando un token es un pequeño identificador que sería y podemos setearle que el tiempo en el cual ese token va a expirar 7 30 60 90 o que nunca expire podemos poner 7 10 para que Jenkins tenga acceso ocupamos darle todos los permisos en el área de repo y uno extra que es el de en la sección de user ocupamos darle user email esto después de poder generarlo obtenemos lo que es un access token esto lo podemos definir ahora en el área de la contraseña y en username ocupamos definir el user donde está generado nuestro repo en este caso el id podemos ponerle un identificador que diga vamos a hacer uso de esas credenciales y nos nos pide el repo el url de repo que nosotros ya tenemos perfecto en este podemos validar las conexiones para ver que todos tengamos acceso como podemos ver dice que las credenciales están correctas y ahora si podemos acceder mediante la solicitud en esta demostración no vamos a manejar lo que son los pull requests así que no necesitamos excluirlos o agregarlos en el proceso y en la strategy podemos especificar un ejemplo nosotros podemos excluir o incluir branches como que este multi branch solo tome los features o que solamente tome los branches dependiendo de una expresión regular en este caso vamos a tomar todos los branches que nosotros vamos a tener en nuestro compositorio los vamos a desplegar y los vamos a ejecutar a partir de este momento ya vamos a generar y vamos a trabajar en la parte y la sección del Jenkins File este Jenkins File nosotros en nuestras aplicaciones tenemos yo seguí la estrategia la estrategia de en cada aplicación tener el Jenkins File tenerla definida yo generé uno de ejemplos muy sencillos este ejemplo es nada más demostrativo para hacer uso del pipeline voy a explicar las secciones del pipeline nosotros definimos que vamos a tomar cualquier agente que está disponible en el momento de hacer el build al inicio nosotros definimos tanto el maven como el jdk y hacemos uso de esos identificadores que nosotros especificamos nosotros podemos tener diferentes tanto configuraciones de maven como especificaciones de java para cada aplicación si nosotros lo deseamos no necesariamente tenemos que estar ejecutando el mismo para todas las aplicaciones ahora nosotros en los stages en las etapas nosotros vamos a estar definiendo tres etapas que es la etapa de test la etapa de clean y la etapa de deploy son las únicas que puse para la demostración en la de test es simplemente al proyecto hacer un mbn clean test en la sección de clean vamos a hacer un el package de esquipeando los que son los tests y en el caso del deploy aquí agregué una una condicional esta etapa no va a entrar en caso sino el source de este de este cambio es dev qe o prod solamente si es alguno de estos va a ser el despliegue esto lo agregué para el caso de que nosotros queremos crear future branch o fix branch o algún branch en específico con algún cambio lo único que va a hacer es va a hacer el test y va a hacer el package pero nunca lo va a desplegar en algún ambiente para el momento de hacer el despliegue cuando provee el cambio de dev qe o prod el comando que nosotros estamos utilizando es mbn deploy y especificamos lo que es el environment este environment yo hice uso de la variable que el pipeline tiene que es de qué branch viene ese cambio en este caso si viene una de dev va a ser el environment de dev de qe y de prod esto para hacer más simple la práctica y vamos a hacer vamos a especificar que va a ser un mule deploy que es lo que vamos a hacer a continuación es ya tenemos definido este jenkins file en nuestro proyecto así que al momento de nosotros especificarlo ya va a tomar cuando corra este jenkins file este pipeline va a generar todo el run mediante este jenkins file lo único que podemos agregar también es vamos a agregar que periódicamente escane nuestro branch para poder hacer intervalos de ejecución un ejemplo cada minuto que vea si existe algún commit nuevo o si un branch se generó para que empiece la ejecución de ese cambio nuevo o ese branch nuevo vamos a descartar los elementos antiguos y es lo único que vamos a aplicar para esta prueba ya a partir de este momento si le damos en save va a empezar a hacer el despliegue automáticamente del de prod porque va a detectar que no ha hecho ningún running de ese prod y empieza la ejecución nosotros nosotros en any point nos podemos mover al runtime manager para validar que va a empezar el despliegue en el ambiente de pronto nosotros estamos viendo en la área del pipeline cómo empieza a hacer el chequeo el sondeo del repositorio cómo está preparando las aplicaciones y al terminar esa sección va a empezar a hacer nuestros steps que nosotros definimos en el Jenkins file este proceso normalmente si tarda un poco ya que solamente le asignamos .1 bcourse aunque la aplicación sea muy muy liviana si va a tomar alrededor de 5 minutos ya empezó con el primero nosotros podemos analizar los logs para empezar a ver la aplicación cómo se está desplegando cómo empiezan a hacer las dependencias cómo empiezan a descargar las no sé alguna duda que haya salido durante la presentación en lo que está completándose el proceso comenta Juan Enrique Rojas dice que la propiedad sería un webhub desde github hacia jenkins cada vez que detecta un cambio ¿cómo? perdón pregunta que si sería mejor hacer un webhub desde github hacia jenkins así también se podría aplicar el webhub para mandar directamente el despliegue pero para la parte del webhub no tengo los accesos porque bueno no estoy muy seguro del tema no sé si pudiera como que ayudarnos compartiendo si dice que el jenkins tiene que ser público si y como en esta sección como lo tenemos así un poco más local no tendré acceso en qué step va sigue haciendo los steps de test no sé si hay alguna otra pregunta quien tenga preguntas puede siéntese libre de preguntar o activar su micrófono y preguntarle la pregunta podemos ver que ya pasó el área de test ya está haciendo el click y un en un en un en un Gracias. 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 Ya pasó y está haciendo la parte del despliegue. Si vemos, está generando la aplicación, la está creando. Nos vamos directamente aquí. En algún momento vamos a ver que empieza la generación del proyecto, que ya lo está desplegando. De hecho, ya está desplegando. En la aplicación dentro podemos ver que se mandaron algunas properties que nosotros fueron las que especificamos, que son las que están definidas en el Serings de Maven, pero nosotros las inyectamos en el POM como properties. Estamos especificando que el environment va a ser production, el client ID, client secret para hacer uso del API Manager y las URIs del Platform y del Analytics Basery. Ya en un momento cuando se genere, vamos a poder hacer uso del endpoint. Normalmente se tarda un poco en levantar la aplicación, pero vamos a esperar un momento. Gracias. Podemos ver que la aplicación ya está arriba. En algún momento la aplicación sigue esperando porque va a ser los reintentos. Y como podemos ver, la aplicación también ya marcó que se completó el despliegue. Ahora, antes de poder mandar un endpoint o un request a esta aplicación, ocupamos solicitar los permisos correspondientes, porque como recordamos, ocupamos proporcionar tanto un client ID como un client secret. Esto se hace a partir del exchange. Nosotros podemos solicitar los accesos. Nos movemos a la parte del exchange, a nuestra API. Vamos a solicitar los accesos y mediante la especificación de production, vamos a tener que generar una aplicación, una API name, y vamos a tener que generar el SLA tier que nosotros especificamos anteriormente para hacer el auto. En este momento ya nosotros generamos nuestro client ID y el client secret. Vamos a abrir el lanzamiento. Vamos a abrir lo que es el endpoint. Vamos a volver. Vamos a la aplicación. para ver el host, copiamos el host, la ruta de acceso era api-users y vamos a especificar los dos headers que son cuando vamos a llamar este endpoint, ya tenemos respuesta, en caso de nosotros meter un ID diferente al que nosotros acabamos de generar y hacer el request, nos marca el error directamente de que el client es diferente y es incorrecto ahora a partir de este momento nosotros directamente nuestro branch, en este ejemplo solamente generamos lo que es el branch de production, pero en caso de QA debemos generar un branch de QA a partir de production, ya está generado, que es lo que va a pasar a partir de ese momento nosotros definimos que cada minuto el Jenkins estuviera monitoreando los elementos dentro del GitHub y como podemos ver ya detectó que hubo un nuevo branch y empezó a hacer todo el proceso va a empezar a hacer el test para ese nuevo branch y lo va a desplegar y cada que entre algún commit mediante algún pull request podemos generar nuestro branch de future, meter nuestro cambio, hacer el pull request correspondiente y agregar el merge cuando hagamos ese merge nosotros vamos a ver que el pipeline va a tomar un cambio nuevo en nuestras tanto dev, qe o prod y va a hacer el test, el client y el deploy no sé si tengan alguna duda para la presentación alguna duda, no sé, Flor, Juan, Osvaldo, Rajul, Alessandro, Everardo, no sé, alguien que quiera comentar algo esta fue una prueba pequeña para hacer como la práctica de cómo hacerlo, cómo se genera el pipeline ahora ya está haciendo el despliegue pero para la especificación de QB, el environment de QB dice Flor, que todo muy claro que nomás tu pantallota no dejaba ver, no es cierto sí, es que, bueno, es que, no sé, es de las que son de 49 el ultrawild sí, y bueno, lo acabo, no había tenido muchas llamadas, normalmente siempre comparto lo que es una ventana y no había habido problemas, pero sí imaginé que iba a haber algún problema con compartir la pantalla completa no, pero sí, de hecho, gracias por compartir ventana por ventana, eso sí ayudó mucho no, sí, María, una disculpa no, no hay problema este por decir, aquí podemos ver que ya se está desplementando si nos movemos ahora a QB vamos a ver que se está desplegando ahora directamente en QB bueno ahorita cuando descargue ahí está ya directamente en QB ya la está iniciando, ya está otra vez desplegando pero ahora en el ambiente de QB y bueno, esa sería como la demostración de cómo sería todo el delivery y el configuration del pipeline no sé, si tengan alguna pregunta a propósito, las preguntas que tienes, las pasé a mi diapositiva sin con la pura pregunta sí para que esté más incógnita ok, perfecto en las desplegadas si vas a ver algunos enlaces donde usé los elementos también tengo el repo por si quieren verlo ahí está también esto serían por si alguna duda mensaje aclaración también mi correo mi linkedin mi twitter dice comenta verardo que por qué inició el despliegue con el 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 es que es que si hubiéramos tenido definidos los los branch completos hubieran iniciado los los tres pero al momento de nosotros generar el el multi-branch nada más teníamos creado un branch que era el de production si hubiéramos tenido todos si todos los sólo estaba creado producción no estaba creado aún de de hecho aún sigue sin estar creado de si yo creo el de ahora sí es cuando ya el el pipeline lo va a tomar acabo de crear el de que no sé si se puede dar seguimiento como mandar link a todas las personas este después de la miro entonces este osvaldo que es que me puedas apoyar copiando y pegando no sé de tu repositorio en dado caso de que alguien está interesado en descargarlo dicho no sí alessandro comentó si el proyecto estará disponible para descarga sí voy a cambiarlo porque sí voy a generar el proyecto por lo generé privado por error y voy a generar uno nuevo con este pero con ese mismo proyecto pero en en público se puede generar cambiarlo directamente según yo en settings sí en settings hay una sección que se llama zona de peligro danger zone ah sí y ahí está la visibilidad del report sí visibility ahí está perfecto muchas gracias perfecto entonces comparto directamente lo mando por el chat en caso de que alguien quiera bien está en la con las diapositivas también aquí agregué el report muy bien muchas gracias osvaldo sería todo de tu parte de tu parte en cuanto a la presentación sí sería todo muchas gracias y una disculpa de nuevo por lo de la inconveniente de la pantalla sí de hecho sí después de que compartiste por ventana ya se veía claro este voy a continuar compartiendo para mostrar la trivia ok y poder avanzar nada más que creo que debería sí ahí está ya dejé de compartir este muy bien pues proseguimos este voy a dar un espacio más para preguntas en dado caso de alguien se le haya pasado este voy a dar ahí un un minutito voy a avanzar y ahora sí continuamos a a la parte de la trivia hay tres preguntas en las cuales este los participantes podrán tener la oportunidad de ganarse un este un voucher para certificación o training y bueno iniciamos con la primera pregunta y el primero que conteste en la zona de preguntas este bueno ese ya decidirá osvaldo quien fue el que contestó correctamente y se llenará su voucher entonces empezamos ¿en qué archivos se configuran los stages del CICD pipeline? ahí ahí está fue Juan Enrique Rojasan ok felicitaciones Juan podrías poner tu correo este en la zona de comentarios para poder mandarte la leiga para tu voucher eh vamos a la siguiente pregunta ¿cómo se vincula una aplicación desplegada con el API manager en el endpoint platform? sí con el API perfecto igual Everardo podrías proporcionarme tu correo y muchas felicidades vamos a avanzar a la siguiente ¿en qué sección del settings.exe bueno del settings se definen los accesos al endpoint platform? en qué sección del settings se definen los accesos al endpoint platform? bueno esa ya me diste jaja jaja jajaja ¿A qué te refieres el settings como la etiqueta? jajaja En qué etiqueta exacto. Dentro del settings, bueno, en la práctica vimos cómo configurar el username y el password que estamos usando durante el CloudHood Deployment. Vamos alizando, ya casi está cerca. Una googleada más. Creo que vamos a dar unos segunditos más y si no, creo que nada más serían dos, porque esa no es la respuesta. No, sí. Creo que se acabó el tiempo. Sí, fue en el área de servers. En la sección de servers, nosotros definíamos el ID que es el CloudHood.login y ahí definíamos el username y el password para no tener que directamente setearlo en el POM XML. Sí, nosotros definíamos en el. En el profile también, en el profile nosotros hacíamos uso de las otras properties que son las comunes para todos los proyectos, pero en el server nosotros definíamos el username y el password que nosotros estamos utilizando para el Enigma. Sí, desafortunadamente, Alessandro, esta vez no te tocaba, pero muchas gracias. Este, y bueno, a los dos, este, Everardo, Juan, les voy a mandar su correo para el voucher. Este, muchas gracias por haberse unido y en dado caso de que alguien desee participar, este, ser un speaker o proponga algún tema, bueno, este, diría que se pongan en contacto con los organizadores, pero debido a que ahorita estoy yo, pues simplemente manden un mensaje a LinkedIn. Estoy como de Morfin Díaz y ahí con gusto, este, nos podemos, este, mensajer. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, este, Osvaldo, por, por tu explicación, estuvo muy clara y, pues eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bye. Buenas noches a todos.